Amor, vamos a empezar con un cuestionario para Costa. Vamos. ¿Por qué pedís que te llamen La Gonzalo? Porque, un poco, aprovecho y ya le mando un beso a mi amor, a mi querido Daniel Busato, que nos va a estar mirando desde Sitges. Ay, Daniel Busato, que lo fui a visitar especialmente a él a Sitges. Sí. Le regalé una maleta mía, te quiero, Busato, la Marilyn, que era mi cidadanera. La Marilyn de Gaisolin. Y cidadanera de Gaisolin, cuéntame. Bueno, Daniel siempre me dice a mí, me dice, ¿por qué me sale Gonzalo y yo no te tengo que decir Gonzalo? Le digo, Daniel, ¿cómo me decías vos antes de que yo me pusiera las tetas? La Gonzalo. Y bueno, ¿y por qué lo vas a cambiar entonces? Claro, la Gonzalo no te molesta, pero tú empezaste a hacer, no te molesta nada vos, pero empezaste a hacer Costa, con tu nombre, tu identidad, te la dio Costa. La identidad me la dio, la carrera me la dio, la profesión me la dio. La profesión, a mí me molesta cuando me dicen la Costa, eso sí me molesta, porque es como que tratan de feminizarla como de lugar. Sí, de evaluarla. Claro, como la Costa. O sea, o sea... Minusvalizarla. Minusvalidación. Claro, hay que ser muy arriba para ser la tal. Claro. Es la Kazan. Claro, claro, es el adjetivo, la alegran, la Kazan. Hay que estar muy arriba. Dejo ahí, dejo ahí, no nombro a más nadie. Qué pesada que soy. ¿Nunca te planteaste cambiar el nombre? Me lo planteo y me lo sigo, me lo seguiré planteando. De hecho, nada, cuando tomás hasta el colectivo, señor, señor, él me operaron de la vesícula hace un mes, y entonces cuando salgo del quirófano, yo estaba así media con la anestesia, y la chica que me hace la recepción del cuarto me dice, bienvenido señor Daniel, y yo, porque yo soy Gonzalo Daniel, de nombre original, y cuando me dijo señor Daniel, yo me levanté así, de corre, corre. Pero contame cómo estabas con señor Daniel, estabas con peluca, estabas... No, estaba, o sea, me acababan de operar de la vesícula. Claro, pero estabas con la gorrita de quirófano. La gorrita, pero la, claro, sí, pero la ceja, la ceja tatuada, el rímel eterno, no, 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 pero... Ella leyó el nombre literal, no vio a quién era el individuo, no me vio como sujeto, me vio como objeto. Señor Daniel, ¿o más? Señor Daniel... ¿Y a vos te agarró un ataque? Yo me levanté así y le dije, ¿Quién es el señor Daniel? ¿Quién es? Escuchame una cosa, me muero. ¿Y le pediste el papagayo? No, 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 no. Lo gracioso es que dicen que ella salió corriendo por Avenida Colón, tiró cursos, acantilados, no hemos sabido más nada de ella. Está todavía, hace un mes que está desaparecida. Bueno, Divino, le ahorraste un lifting, amor, porque la gente cuando se queda...